Soy Clara y soy la chelista del trío Nacedo. Una vez más ha sido una experiencia preciosa. Lo preparas de otra manera sabiendo que tocas para un lugar y no tocas un programa estándar, por así decirlo, entonces es emocionante. El programa que hemos realizado hoy es un homenaje a Emilia Pardo Bazán y lo hemos decidido hacer aquí en el Museo Cerralbo. Primero porque este año es el centenario de su muerte y fundamentalmente porque ella venía a este mismo palacio, a las tertulias, y nos ha parecido muy interesante tocar el mismo suelo donde ella pisó hace más de 100 años. Esta iniciativa nos encanta. Nosotras apostamos también muy fuerte por sacar la música de los lugares donde normalmente ha estado encasillada y de esta manera se puede ofrecer al espectador una experiencia artística que se alimente de la belleza que acompaña el lugar. Queremos dar, por supuesto, las gracias al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, a Acción Cultural Española, al Museo Cerralbo por abrirnos las puertas de su casa, a Juventudes Musicales de España y al Proyecto Moussae por darnos esta oportunidad tan bonita. Gracias.